En 1918, el entonces presidente Marco Fidel Suárez, mediante un decreto del 2446, crea oficialmente una unidad militar con el fin de atender los servicios. Escuela de Lanceros Se aproxima el grupo de mando de la Escuela de Lanceros, unidad que ha contribuido notablemente en el restablecimiento de la seguridad en zonas apartadas de la geografía nacional, donde las condiciones de modo, clima, tiempo y lugar son adversas. Guev保 paciente Eslembra 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 El fernan Eslembra Eslembra Pol gozby Eslembra Eslembra No es palabra, me lo llevo, ante mí, soy al cero, no hay Colombia, y me llama, el servicio militar, ya me doy, guardo y patria, a morir, nada importa, que de ruma la mejor escucha, a estos tus comandos, que es primera vida. Lóguen de paracaidistas militares, cuna de los caballeros de las alas doradas. Lóguen de paracaidistas militares, cuna de los caballeros de las alas, cuna de los caballeros de las alas. Lóguen de paracaidistas militares, cuna de los caballeros de las alas. Ante ustedes, los hombres de la aviación del ejército. La tierra y el firmamento se visten de verde. Un ejército de héroes, fieles a su lema. Gloria sobre el horizonte, quienes día a día surcan con arrojo y valentía, los cielos de la patria. Las tropas pertenecientes al arma de la aviación del ejército, conformada por oficiales, suboficiales y soldados, quienes a través de su trabajo como pilotos, tripulantes capacitados en las distintas especialidades de logística de aviación, salvamento, recuperación y rescate en combate, han contribuido a preservar la vida de miles de personas amenazadas por el terrorismo. Con 16 años, el arma de aviación del ejército ha contribuido, a través de una constante callada labor, en la consolidación de los éxitos más grandes, en la lucha contra el flagelo terrorista, que amenaza la tranquilidad y el progreso de los colombianos. Muestra de ello es la participación en la destacada Operación Jaque, la cual permitió rescatar a un grupo de colombianos y extranjeros, mediante una acción progresiva y sagaz, admirada y aplaudida. Grupo de equitación. Los bloques montados que defilan frente a las tribunas, ilustran el proceso evolutivo de la caballería colombiana. Se encuentra el bloque montado, integrado con jinetes vestidos, con el uniforme de gala, hombres que representan el aguerrido actuar de la caballería colombiana en el transcurso del tiempo. Grupo de vehículos tácticos de caballería. La caballería de sangre evolucionó hacia la mecanización para cumplir las misiones de reconocimiento y de seguridad. De las experiencias de la guerra con el Perú en 1932, se evidenció la escasez de medios de transporte militar, situación que llevó al mando a tomar una de las decisiones más importantes que indudablemente repercutiría en la movilidad del ejército. La creación de la Escuela de Motorización en 1937, con el propósito de capacitar personal profesional y técnico, para iniciar de inmediato la dotación y organización de medios de transporte a motor. Gracias por ver el video. Gracias.